Con éxito se desarrolla el Mazatlán en el programa de estimulación temprana que promueve el desarrollo integral de los niños desde que están en el vientre y hasta los 4 años 11 meses de edad. Marco Osuna y María Herrera, quienes están encargados de otorgar la estimulación temprana en el Centro de Salud Urbano, se han colocado como un ejemplo por la efectividad que se ha tenido del desarrollo de ese programa médico. Se dio a conocer que actualmente se capacita a personal del Seguro Popular y de Prospera para que pongan en marcha la estimulación temprana entre los niños incorporados a esos programas asistenciales. En realidad somos los pioneros ahorita con respecto a un programa piloto a nivel estatal sobre lo que es el estímulo al niño que realmente tiene la estimulación temprana. Y gracias a Dios en un momento ellos están ahorita implementando esas pruebas que son las pruebas de EDI, pruebas BATEL y cuando se tiene alguna alteración con respecto a alguna situación neurológica se mandan directamente al organismo a nivel de Culiacán. Tenemos también comunicación directa tanto con el hospital general como en el hospital pediátrico para cuando se tiene alguna situación de daño neurológico. Marco Ozuna, quien es encargado del programa de estimulación temprana, dio a conocer que es importante que el niño tenga un buen desarrollo y crecimiento, así como la madurez necesaria para caminar, gatear e identificar sonidos, colores y texturas. Sí, para el desarrollo, para el desarrollo del bebé y que tenga un desarrollo óptimo y esto repercute en su etapa adolescente y adulto. Lo sensitivo, sí, lenguaje y lo social, sí, son cinco áreas las que abarca lo que es este programa. Precisó que es importante que las madres de familia acudan al centro de salud más cercano para que soliciten ese servicio gratuito, pues además de estimularlos física y mentalmente, les permite madurar en su crecimiento y desarrollo integral. Se les hace una invitación abierta a toda la población que tenga niños, desde el niño desde que nace, desde el primer año, desde el primer mes de edad hasta los cinco años, para que acudan y esto pues es una gran ventaja para ellas, pues, para que se mantengan. Así es, bueno, es gratuito para los de seguro popular y el programa es de Prospera, de hecho, es totalmente gratuito y a la población abierta se les da la atención lo que es dentro del programa. En el marco de la capacitación que se otorga a empleados del sector salud y apegados al programa de Prospera y Seguro Popular, se abordaron temas como jugando con las manos, protegiendo a nuestros niños, aprendiendo a crecer y a la aplicación del componente educativo comunitario. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reporto para las noticias TVP, Verónica Redondo.